muchachos que lo que dice tenemos aquí la pantera negra ya salió el álbum de my tower la pantera negra y tenemos el tracklist aquí toda la vaina estamos hay piados estamos esperando oye mucho de este álbum porque el tipo se desapareció después volvió sacó un tema con mcg durísimo el tema me gusta el ritmo que tiene y estamos a espiado verdad la pantera negra aquí se lo traigo si están viendo esta vaina en youtube activa está con nosotros en twitch link en la descripción para allá y nos fuimos tenemos aquí competencia el primer tema de el álbum la pantera negra y me ven como compa como pero te esperas como este tema lo puso un live un día este tema lo puse un live este tipo lo puso un live o sea como me ven como competencia y yo no tengo competencia la busca tiene que atentar las consecuencias le ponemos de impacto nunca damos apertencia y te ponemos a dormir sin anestesia y me ven como competencia y yo no tengo competencia no tengo competencia no tengo competencia cuando se trata de montarse en los remis no tiene competencia cuando tira palabra no tiene competencia muchachos hagamos el favor no me he quedado muchísimo con el auto automático hoy no tengo betícas me apiste en el tráfico en la máquina por dentro tienen to lo práctico punto del router te van por estar como un amático en el mundo la clase la del lassen tí que coci chillもの eso sacino como el asiático hay con esta putada ya mezung generos WhatsApp y el el de a buscar dinero rápido conmigo ellos compiten con ellos yo practico me clavo a la casa bichote y yo ni trafico sé que nacimos pobres pero moriremos rico voy a hacerme millonario sin mudarme a puerto rico y me ven como competencia y yo no tengo competencia loco como empezó a llegar el bucuyo es así al principio apoyado y ahora me quieren tirar la mala cuando ven que estamos arriba ya yo soy demasiado competitivo no te me compares porque está faltó el respeto y sigo yo sé así también yo soy bien competitivo con lo que sea que ya bien competitivo no me gusta mucho más ella quiere que me la clave en el carro new me ven como la final no veo como un foco estoy como la antorcha en carola bajando deo me siento como un coach cuando de chura el mar rodeo se frustran la jugada se la leo mato en la temporada también lo rompo en los playoff se me guían y los estrellos quiero los diamantes bailando me la cadena del cuello serán cumpliendo mejor que ellos me ven como competencia y yo no tengo competencia la busca tiene que atentar las consecuencias le caemos de impatuado nunca damos aportes y te ponemos del mitin ameta si me ven Como competencia y yo no tengo competencia si tela busca y tiene que atentar la consecuencia le caemos de impacto nunca damos aporta y pero empecé ese álbum así muchachos pero empecé ese álbum así hay que darse la perra de poder de poder de poder de poder de que darse la puerta pero te esperas de perderte hay que darse la hay que darse la hay que darse la venta la que hace la hay que darse al tigre ese ritmo está duro empezamos bien el álbum ahí ya que le parece el tema chav déjeme saber ahí competencia ustedes saben que eso va agregado para mi playlist sabe que yo tengo un playlist en spotify deben para allá claro que kevin dímelo bobo era de lo mío otra oportunidad el segundo tema de el álbum la pantera nesgra dice dice soy amante lo prohibido hey yo sé que te diste cuenta mmm amores como tú yo sé que vienen igual a cupido yo le tengo un rifle talibán bebé piénsalo ok empezó con un trap después se fue por una comercial como que esa transición ahí como que siento yo que no fue la mejor tú sabes empezar así con el trap y de repente meteo ese reggaetón no digo que el tema suena mala sí pero pero por ahora no me ha llamado la atención ese tema el segundo oh amores como tú lo consigo en cualquier esquina si estoy bajo perfil por ahí me pongo a la esquina sin cojones me tiene lo que tus primas opinan yo era el que las acaba de la puta rutina uuuh suerte parate 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 ese cambio ay me gustó parate ese pendejo la tiene conmigo cuando yo le prende el R15 el vecindario va a saber por el sonido me ve y no me saluda como los desconocidos te conozco más que a nadie tú en el día la percibo delicada y sutil pero ella le gusta agresivo ya yo no estoy en ti yo no tengo ni que decirlo yo no quiero que vengas pidiendo otra oportunidad amores como tú yo sé que vienen y van a tú pido yo le tengo un riflete al Iván me voy a hacerlo bien pa' cuidar yo no quiero que vengas pidiendo otra oportunidad amores como tú yo sé que vienen y van a tú pido yo le tengo un riflete al Iván bebé piénsalo bien pa' vivir dice dice soy amante lo prohibido no sé que te diste cuenta La de jugar conmigo Ojalá no se arrepientan Me lo doy tu cuenta Como lo ha desconocido Como tu coca Nadie lo delina La partida ¿Qué le pareció esto? Déjame saber en los comentarios Bueno Como que pasé la segunda No creo que fue la adecuada Para él poner ahí Porque como que empezó a hypear Así de repente cambió ese reggaetón Me gustó la parte rapeadita Pero es un tema como que yo digo Que es un tema normal Un tema que yo digo Que es un palo que se va a pegar feo Pero es un tema normal A ustedes que les pareció 7 de 10 Dice ahí Déjame ver Me bajó la nota ese tema Ahora el siguiente Aunque llegue otro Featuring Jay Wheeler Yo soy fan de Jay Wheeler Vamos a ver Que es lo que trae todo aquí Estoy esperando un palo aquí Nada más cuando yo escucho Esos nombres Pienso siempre en la curiosidad Dímelo Diego Dímelo Yo sé que tú Por eso prefieres pincharme En vez de decirme Lleva a tu casa A quien tú quieras Mientala a tu corazón Yo sigo siendo el favor De tu mai Yo sé que no fuimos nada pero por poco Y aunque llegue otro Yo siempre voy a ser favorito de tu mai Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos nada pero por poco Que chula uno del otro bien Ey, está buena esta Obligado tú no has borrado ni las fotos Tú no has borrado las fotos Con mis cadenas encima Subía a su condominio También le di a la vecina Se puso mal al yo darle De su propia medicina En el día de tu boda Yo guío la limosina Pa' mirarte por allá Yo, está dura esta Está dura Aunque llegue otro Parate, parate Mi amor Tienes que escuchar el tema Yo voy de mi ¿Estás gritando? ¿Otro lo quieres? ¡Ah! Está duro, está duro, está duro Está duro, está duro Yo sé que a la novia mía Le va a gustar Como soy No he encontrado Tu igual desde que me conoció Está cogiendo sol en un Taje baño Tornasol Si tú supieras bebé Que yo no me enchulo Ya de ninguna Pero contigo casi caigo Y es una de una Tienes video En los pubis Corriendo en la tuna No ir a comer Tú no madruga Guiando en la bruma Y yo pienso diariamente En ese burro inmenso Y la peli por el menso Ahora tiene mucho más confianza Que al comienzo Para volverla convenzo Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos nada Pero por poco Enchula uno del otro Bien loco Hey Obligado tú no has borrado Ni las fotos Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos nada Pero por poco Enchula uno del otro Bien loco Esto es cuando se junta No falla, loco De verdad De mis artistas favoritos Estos dos Y la verdad que El tema me gusta mucho De verdad Va también agregado Para la playlist En Spotify Agregado con yo Obligado tú no has borrado Ni las fotos Baby no paro de imaginarte Y yo apuesto que tú a mí tampoco Dice Edward Este tema Este tema va a ser uno De mis favoritos Hasta ahora Del álbum Hey Para mí también Hasta ahora Vamos a seguir escuchando Pero hasta ahora Me gusta mucho Díselo a Jey Bien bella con las cosas Que hacemos Ya no son de amigo Lo meto y lo saco Pa' que te enchule Y te quedes conmigo Hey el Jey Es verdad Diego Es verdad No son de amigo Lo meto y lo saco Pa' que te enchule Y te quedes conmigo Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos nada Pero por poco Enchula uno Del otro Bien loco Obligado tú no has borrado Ni las fotos Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos nada Pero por poco Enchula uno Del otro Bien loco Obligado tú no has borrado Ni las fotos Duro loco Yo Yo chat ¿Qué les pareció ahorita? Shout out Pa' J. Willard y Mike Tower Che pasan con este tema Me gustó Se lo merecen esto Duro el tema Duro el tema Duro el tema De verdad Me veo escuchando Los pilas Ese tema ¿Qué les parece a ustedes? Yo les veo 9 de 10 10 de 10 Pero J. Willard Muchachos 9 de 10 9 A la gente le está gustando Vamos para el próximo Mejor así El John Kings Esa pista Espera 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 No encuentro el lapicero Pero acuerda La pista Que uno hacía así Con el lápiz Me acuerda Me acuerda Si Esa pista Ahí Es mejor dejarlo así Juntos no nos quieren ver Desde que te conocí Fue que yo pude entender Lo especial que R Vamos a despejarnos Baja pa' PR Siempre te lo dije Mami Que a mí no te aferres No da con comernos A la que las puertas Se cierren No importa las cámaras De la sensual Empieza más bella Que elcillo bajo Como el confort Toda la máquina Que tengo más Parecen de auto Cuál es real Cuando tu primo Solo dime cuántos son Que aunque se opongan Aquí no hay miedo Aquí no hay miedo Con que besándote Soy quien te aborre La pila De toda forma Conmigo se va a quedar Otra palencia Gapisando el pedal Si pasó Se sube a mi moto Está mordido Yo de lejos Se lo noto Lo hacemos La ducha Por el alboroto Algo loco Eso funk Te queda muy salvaje Imposible Oh, 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 oh. Oh, Flo Drake, Flo Drake, eh, Flo Drake. Loco, el ritmo que tiene este tema le da un plus al tema. Loco, el flo que le está metiendo, uff, 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 pa' lo loco. Lo especial que erre, vamos a despejar, no, baby, baja pa' perre. Siempre te lo dije, mami, que a mí no te aferres. No estás concomernos a las que la puerta se cierra. Duro, loco, está bueno el tema, está bueno, loco. No sé, pero pienso que Alcángel mata ese ritmo. Soy el único. Ey, es verdad, loco. Ay, Alcángel partiría este tema así. Pero, ¿qué le pareció? Mejor así, me gustó, me gustó ese ritmo que tiene, de verdad, loco. Vamos para el próximo también, ¿ok? Ay, Benjamin, he got Benjamin's. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. Eh, jeje. Me gusta rapero, igual el Camber Rose. Me gusta rapero, igual el Camber Rose. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. Siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también. Eh, esta es para mí un skip. Esta, esta no me, ese ritmo yo sé que quiso, tú sabes, cambiar el ritmo, hacer algo diferente. Pero para mí un skip, esta, esta no me, no me ha captado, sabes, no me ha llamado la atención. Esta, ese de que también, no. Ese flowcito a Meita, güey, como que no le, sabes, no, no son los estilos de él, loco. Eh, eh, no le importa que nos vean. Cuando va, va y parece que le sube la marea. Los mensajes no los lea, por mi culpa le pelean. Dile que no eres de nadie, es que no se ilusione. Ey, y que pa' acá no se asome. Sí, shout out pa' él porque es algo diferente. Pero para mí, a mí no me, no me llama la atención. El reto del año es so mal, ella ya no tiene corazón, siempre se porta mal, así la pasa bien. Me dijo pa' qué mal, le traje alcohol también, siempre se porta mal. Bueno, ya saben, pa' mí este un skip también. Y pa' yo decir de Meita, güey, que un skip es algo grande, loco. Pero esta no, loco, esta I'm sorry, bro. Ok, la siguiente se llama Frío. Pues sí, esa anterior como que, loco, no sé, ese ritmo que tiene como que no le pegó a él. Y él no es de ese estilo de música, no sé, loco. Como que eso le pegaría a alguien, vamos a decir, a Milo J. Algo así, pero a My Tower, como que no, loco. Vamos para la siguiente entonces. Frío. Ey. Reggaetón de calle. Oye, párate. El nombre se lo memorizan en el barrio o en el case. Me llaman por mi apodo, el John King. Si eres fino, nunca te daré de codo, pero si la envidia se te sale por los coros, no me vas a ver. Vas a sentir como te abacoro. No hay reversa. Por mí se están peleando un par de compañías. Son iguales y hasta y universal. Soy el que tiene estos huele bichos haciendo fuerza. Menciona mi nombre y se... Y lo ronca el collo. Se están matando un par de compañías por mí. Porque el tipo la tiene. Bajan las defensas. Piensa bien las cosas. Que las consecuencias pueden ser costosas. No se asusten cuando vean las trocas calentosas. Tampoco salga infragante y por lo menos posa. Tanta traición me puso el corazón frío. Yo siempre estoy alerta porque nadie confío. Quieren que pare de hacer dinero y yo sigo. Se muerden por la forma en que me lo consigo. Tanta traición me puso el corazón frío. Yo siempre estoy alerta porque nadie confío. Quieren que pare de hacer dinero y yo sigo. Se muerden por la forma en que me lo consigo. Sí, sigo llenando el pote. Antes cogía trote. Muchos son leales al dinero. Por eso le pago el que me diga algo cada vez que lo explote. Empecé de abajo, ahora se dice que estoy en el topo. Y yo no me olvido de dónde fue que vine. Aquí hay que jugar vivo. ¿Quieres lío? Pues dime, no producen, no generan. Yo estoy puesto para el business. Si quiero por cada tema saco un carro del dealer. Como dicen en Chile. Ustedes son unos gilers que pequeño es el mundo. Ten cuidado cuando gire, tengo el corazón frío. Como el cabrón de gilers y no se pone tibio. No quiero prenderme el gilers. Tanta traición me puso el corazón frío. Yo siempre estoy alerta porque nadie confío. Está dura, está dura. Y yo sigo. Se muerden por la forma en que me lo consigo. Tanta traición me puso el corazón frío. Frío. Siempre estoy alerta porque nadie confío. Fío. Siempre en que pare de hacer dinero y yo sigo. Se muerden por la forma en que me lo consigo. Fío. Loco, el flow, el reggaetón más adelantoso. Uy, está dura esta. Frío. También ustedes saben para dónde va eso. Playlist, Albertico. Pero esta está dura, loco. Me gustó. Este reggaetón partió. Dura. Diez. Qué flow. Fuego. Uf. Chancho. Ya tú sabes, muchachos. Ya tú sabes, Lando. Ok. Caché. Vamos para caché ahora. Vamos para caché. Perdón, no hay dinero para tener Roll Royce todavía, muchachos. Así que tiene que decir, qué sé yo, esto es para ponerle un Toyota, un Honda. Hazte un Musta, loco. Pero, diable, un Roll Royce. No podemos llegar a ese nivel todavía. Sí, sí, sí. Sí. Maseratis. A tu martín, ¿entiendes? Young Kings, baby. Ja, ja. No me, cabrón. Mírame el flow. Me sobre el caché. Tu puta se vino y no se quiso ir, pero la despaché. Ya no tengo crush. A tu alas, está ché. Se pone en Bella, casi llego en Mercedes, ve en mi Porsche. Oh, ché, yo de nuevo otra vez. Oh, ché. Está pidiendo que yo le dé. Oh, ché. Para ella jugar, bien puta si nadie la ve. Y a ti te voy a nominar, como el estudiante del mes. Se pasan copiando los flow. No pregunten, tú sabes quién es. Entre en la cabina que me... Ja, ja, ja. ¿Para quién fue eso? Se pasan copiando los flow. ¿Para quién fue eso? Dije, tú eres el estudiante del mes. Yo no la llevo pa' Ben and Jerry. Le doy banana y hacen el split. Pa' el de peina y yo siempre ando ready. Pa' ti soy my... Hey, yo. 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 y que no prendan vela yo quiero una escena con abuela sino con la sirena antonella a las dos voy en cuatro ponerla eso no es un triunfo de que tú te tienes de que a vela a ver algo así eso no en el barrio el caserío para que la costumbre no se pierda sobre el caché tu puta se vino y no se quiso ir pero la despaché yo ya no tengo atrás a todas las taché se ponen bellas casi llevo en mercedes pm o porcé tengo que agradecerte por el apoyo porque al final tú eres mi fanático yo le causo el estrés postraumático y flotoño rosario galáctico no cogen ventaja ni jugando sucio en la calle está el equipo táctico me la busco creando estos cánticos te mando para el cirujano plástico más nalgas más tetas a tomen aprieta ellas no dan la compueta tiene inquieta me pide más duro quiere que la meta ay el dolce y gabbana y hoy botegas pues en esta mira más el flow me sobre el caché dijo antonella la sirena sí 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 es a mí el agua tu puta se vino y no se quiso ir pero la despaché ya no tengo otro a todas las plantas se ponen bella casi llegó el mercedes bm porche mira me el flow me sobre el caché tu puta se vino y no sé que soy pero la despaché yo ya no tengo No te llevo el crotch. A toda la tache. Se ponen bellacas y llevo el Mercedes para el transporte. ¡Uhhh, mira el flow! ¡Wow wow! ¡Qué vibra este tema, señor! Diceo, paio, chicos. ¡Uhhh! ¡Una vibra, esto es! ¡Una vibra, loco! ¡Mira el flow! ¡No, no, no, no! ¡Uh, uh! ¿Qué le pareció, Jack? ¿Qué le pareció? El flow que le metió este tema ahí me gustó. Me gustó full. 10 de 10 por el flow loco flow like my chacho duro 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 de verdad ahí viene la siguiente se llama sexo desenfrenado mierda el nombre lo dice todo aquí viene desacatado sexo desenfrenado es lo que está buscando y convierte en realidad eso que está pensando la noche acabó ya quiere más no voy a olvidar tu recuerdo pero de parte de pon caché en la playlist a ver la parte parte de caché va para la plaza también tiene detrás de los artistas y a los atletas hasta los capos que mueven la merca se sienten la presión cuando se acerca no amarran fuego que anda suelta va a celebrar la corona la vuelta un par de pof y la nota revienta cambia el semblante cuando le entra de buena y mala tiene una mezcla le tiran los artistas también los atletas hasta los capos que mueven la merca se sienten la presión cuando se acerca no amarran fuego que hoy anda suelta va a celebrar la corona la vuelta un par de pof y la nota revienta cambia el semblante cuando le entra de buena y mala tiene una mezcla de la botella directo se da los shows sube videos pa que lo que yo he escuchado por ahora el tema no es malo el tema me gusta yo sé que me va a crecer tú sabes como que me va a gustar más pero pero ahora mismo como que un tema normal para mí por ahora pero no es malo no malo me tiene que crecer siempre que ella mamá me la pide y se la traga moja todas las sábanas cada vez que ella acaba ya tú te imaginas cómo sonaba la cama no hay drama no 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 hay drama si estás celebrando la champaña la derrama dile a tu amiguita que no se compara en ninguna compañía guía de rama ya le tiran de toda la rama tiene detrás a los artistas y a los atletas hasta los capos que mueven la merca se sienten la presión cuando se acerca no amarran fuego que hoy anda suelta va a celebrar ya coronó la vuelta un par de pof y la nota revienta cambia el semblante cuando le entra de buena y mala tiene una mezcla tú eres grande liga una baby elite que no se compara en ninguna compita no le hable si no tiene ticket es sólo una amiga que no le importa nada de lo que dicen ella dice que un pro es un tema para otro mundo no está malo pero no es para mí o sea para el gusto los colores pero pero yo me tiene como que que sabe crecer el tema pero ahora mismo un tema donde digo que normal dice diego este tema son de lo que te crecen después a todos los besos para celebrar ya coronó la vuelta un par de pof y la nota revienta cambia el semblante cuando no le entra de buena y mala tiene una mezcla creo que ya para bueno de mi opinión del tema de mi opinión ahí y veo que el chat también dando su opinión ahí la siguiente es la primera vez con enti y ya le escuchamos en directo como te diciendo tienes con nosotros en directo y eso para que no se pierda nada para el tema el tema tiene hoy una vibra un flow con un flow diferente lo que me gustó me gustó el tema vamos para el próximo poder adquisitivo ok adquisitivo muchos dicen que cambia pero sigo siendo yo es que no me ven igual desde el día que se me dio yo no sé por qué lo que Pero yo siento que yo lo he escuchado en TikTok de este tema O por lo menos un preview He escuchado en TikTok un preview de este tema ¿Sí o no, Chá? ¿Sí o no? Déjame esa va a ir Pero yo siento que esa partecita la he escuchado antes en TikTok, loco Como que un preview así Déjame ver Sí, dice que sí Ah, bueno, ok, ok Es que no me ven igual Desde el día que... En el trailer del... Ah, con razón, con razón En algún lugar lo había escuchado Yo nunca perdí la fe La montaña se movió El envidioso se mordió Todos los reales saben lo que uno se jodió Ahora tengo el poder adquisitivo Todas mis soldadas son lo que les pido Les digo que hay que evitar los testigos Tengo a las baby pidiendo castigo Quieren ser reinas de mi castillo Siempre las investigo Y si pasan las pruebas Le compro zapatos, carter y vestidos Tengo el poder adquisitivo Todos mis soldados hacen lo que les pido Les digo que hay que evitar los testigos Tengo a las baby pidiendo castigo Quieren ser reinas de mi castillo Siempre las investigo Y si pasan las pruebas Le compro zapatos, carter y vestidos Parece hecha, pero es natural Le compro las Jordan a Drácula Yo tengo una corta de escápula ¡Drácula! ¡Drácula! Oye, capé la grasa con Drácula, loco La vete, no hay orgullo ¿Qué es lo que? Erro de la casa Natural Le compro las Jordan a Drácula Yo tengo una corta de escápula El día que me vaya Me ale en la música Busque el trabajo y la espátula La gente sabe que sos tío de puta Si yo salgo en la carátula Se asustan al ver las tarántulas Tengo a mi gente a la cual no menciono Se llenan los shows y ni los promociono Se pegan los temas y ni los promociono Yo veo un millón y ya ni me emociono Dime si somos o no somos A estas putas les gusta tanto mi bicho Se vienen a la que lo asomo No me den piqui porque no razono Me hablan hermoso, yo no me ilusiono Bajo presión es que mejor funciono Si la música y la calle funciono Hay veces que hasta reflexiono Bajo presión es que mejor funciono Flow Kobe, Flow Jordan, coño Siento que soy un marciano y Adiel Cada vez que la nave estaciono Hacer dinero, siento que es un deporte Con el rejuego me apasiono Tengo el poder adquisitivo Tome y soldado a hacer lo que les cuido Me digo que hay que evitar los testigos Tengo a las baby pidiendo castigo Quieren ser reinas Yo, dice FIRE, NIGA Tengo el poder adquisitivo Tome y soldado a hacer lo que les cuido Tengo que hay que evitar los testigos Tengo a las baby pidiendo castigo Quieren ser reinas de mi castigo Siempre la investigo Y si pasa la prueba a la compra Sapa tocatary vestido Tengo el poder adquisitivo Tome y soldado a hacer lo que les cuido Tengo que evitar los testigos Tengo a las baby pidiendo castigo Quieren ser reinas de mi castigo Siempre la investigo Y si pasa la prueba Les compro zapatos Tocarte arri vestido Yo, Chá ¿Qué les pareció, Chá? Yo, 10 de 10, loco Yo no tengo que decirle ya Ustedes saben para dónde va eso ya Yo no tengo que decirle Eso va para allá también 10 de 10, loco Diablo, qué fucking flow Qué delivery Punchline Uh, uh Grasa, loco Grasa, de verdad Duro, duro, duro Duro Yo no tengo No hay que hablar más de ese tema Yo ustedes saben, loco La siguiente Venenosa Me huele a reggaetón esta No sé por qué Me huele a reggaetón Nomás por el nombre Vamos a ver Vamos a escuchar esta baita Dice Tú dime y le caigo Si quieres te traigo Y la mente contigo Es que yo la distraigo Papá la disco Ellos quieren pagarle trago Pero quieres que yo la rompa En el traje que trago Ella me tiene a mí Para cualquier situación Y quiera hacerlo Ella quiere sentir paso Ey, cero vaina Esa es Flow Easy Money Baby Ey, no me digan nada Vamos a escuchar Deja de llevar Por la excitación La envidiosa Preguntando si pasó Esa carita de bella Qué hermosa Me está tentando Serpiente venenosa Tú me hipnotiza En todas las poses Que posa Se sabe que hay espina En todas las rosas Esa carita de bella Qué hermosa Me está tentando Serpiente venenosa Tú me hipnotiza En todas las poses Que posa Se sabe que hay espina En todas las rosas Lo que ella sentía Por él Se marchitó Quise desnudarla Pero ella se anticipó Yo solo le hice Lo que ella solicitó Soy el chamaquito Que un día Me hiciste visitó El tiempo cambió Las ganas crecieron Ya que él la perdió Me lleva hasta el cielo Bendito sea Dios Ay, sí Esta la veo y se lejo Este tema Lo veo y se lejo My Tower Si tú estás viendo Esta reacción Y toda la vaina Este tema Métele promoción Sácale video oficial No sé si sacaste video oficial Porque estoy reaccionando Aquí en Spotify No en YouTube A lo mejor sacaste video Pero este tema Me suena a pila comercial Y lo veo llegar lejos Este tema Está duro Está duro Este Salió Pa' la calle Que casualidad Que conmigo se vio Cualquiera diría Que tiene el mundo A su piel Quiero ser quien le aplica La loción en la piel Las fotos de aquel Ya no están en el anáquel Es un teléfono Y a mí me puso Raquel Me está tentando El diablo Pa' que el jugo no lo vea Dí que su teléfono Lo puso Raquel Está duro Está duro Está duro Cuando se prende en fuego Como serpiente Ya se retrapa por el suelo Yo caí en el anzuelo Cuando dije que iba a envolper Tera en serio Si quieres empezamos de cero Se le viran los ojos Cuando se prende en fuego Como serpiente Ya se retrapa por el... Flow bandido Con Jun el Oscar Tiene un flowcito así ¿Viste? Solo yo caí en el anzuelo Cuando dije que iba a envolper Tera en serio Si quieres empezamos Desde cero Oye Oliver Dí que Diego Diego Dí que no está duro Está durísima Playlist Tú sabes que sí Cristian No hay que hablar de eso Muchachos Tú sabes que se va pa' allá Tú sabes que se va pa' allá Esa carita de bella Que hermosa Me está tentando Serpiente venenosa Tú me noticiendo Las poses que posa Se sabe que hay espina En todas las rosas Esa carita de bella Que hermosa Me está tentando Serpiente venenosa Tú me noticiendo En todas las poses Que esposa Se sabe que hay espina En todas las rosas Él va a tener que Esperar esta canción Con su chica Dice Patrick Para que sepa Para que sepa La siguiente No Oye Esta Palo My Tower Llévate de mí Si tú Esta vaina Saca La vida Oficial Métale dinero Oye Comercial y todo El tema Se puede pegar feo Si le saca Oye Si le saca El provecho bien El tema Se puede pegar feo El tema Tiene potencial Este tema Tiene pila De potencial Ese ritmo Que tiene También está pegajoso La siguiente Otra noche Featuring Dar el El tema Yo lo escuché No lo reaccioné Ni nada Pero lo escuché Me gustó Esa Que trajeron Ese como Que Revivieron Ese clásico Así A la referencia A la canción De esta De Don Omar El tema Está bacano De verdad Está bacano Para la siguiente Se te nota Con la doble P La doble P Doble P Peso pluma Nos fuimos aquí Coña Full harmony Dice Oye Esa tiene video La hacemos Como una reacción Al video También Que ustedes piensan Vamos a hacer La hacemos una reacción Al video No sé Vamos a ver Vamos a ver A lo mejor Le saca como Que un video aparte O algo así No sé No sé Pero déjame ver Vamos a ver Vamos a ver Para sacarle un video aparte Quién sabe Vamos a ver Dónde está Dónde está Vájena My Tower Peso pluma La doble P Se te nota Se te nota Coña Que yo siento Que me pueden bloquear Cosa Cuando yo trate De subir este video Este video completo Ese stream completo A youtube Me lo pueden bloquear Más por el video Que por la canción So que por eso Espero que entiendan Vamos a escuchar mejor La canción Nada más Si A lo mejor Haga otra Otra parte Así Para esto No sé O quieren que haga Como un video aparte Solo de ese Para no racionarlo Aquí entonces Que ustedes piensan Déjeme saber Hacemos un video Aparte De ese El tema Vale la pena Dale aquí No loco Es que si lo hago Aquí loco Y cuando trate De subir el video Porque yo voy a subir El stream completo A youtube Yo sé que Me bloquean Más el video Por el O sea Me bloquean El video mío Por el video Que salga ahí Más que por la canción Literal Otra parte Bueno Otro video aparte A ese Se denota Con peso plumo Otro video aparte Vamos entonces Para el siguiente tema Hasta la vista Baby Mentira Hasta la vista Nada más Full harmony Full harmony ¿Ay coño? Yo no quisiera Que te dejes Los productores De la playa Yo te lo No quisiera No quisiera No quisiera Yo no soy No Mami Si eso pasa Te hablo Claro Pongo primero En la lista Ella lo quiere A todo Pa' ella La amiga No es que le tire La mala Pero le dice Egoísta A ti No hay quien Se resista Mi amor No me insista Me la como Rico Y bye Bye Esta es la vista Contigo en mente Rodando En la autopista Distinta No todos La conquistan Me tienes Impaciente Impaciente Eeeh 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 ese es el mic del 2021 hasta la vista la dura hasta la vista contiguamente rodando en la autopista distinta no todos la conquista a ti no hay quien se recita mi amor no me insista mala como rico y bye bye hasta la vista contiguamente rodando en la autopista distinta no todos la conquista no hay quien te diga que no por eso te aprovecha yo le puse un aire en la muñeca derecha la de tono de una porque te aprovecha cuando voy a venirme en la cara se le echa por la fecha esas nalgas no son el que yo soy cupido para jugar con alto y flecha con las piernas más rosa debajo de la mesa yo estoy loco por romperte como una promesa a ti no hay quien se recita mi amor hey está dura esta está dura no me insista mala como rico y bye bye hasta la luz hasta la vista contiguamente rodando en la autopista distinta no todos la conquista me tienes impaciente impaciente que a ti te quisiera hacer venir para siempre entre lujura y placer complacerte hay par de cosas que hacerte mami a ti no hay quien se recita mi amor no me insista mala como rico y bye bye hasta la vista contiguamente rodando en la autopista distinta no todos la vista contiguamente rodando en la autopista distinta hasta la vista este un palo este un palo ya ustedes saben lo que va no hay que decirme nada pero este un palo loco esta dura esta el flow que tiene verdad como dijo ira ahí el flow así 2021 loco me acuerdo un poquito también la canción esta de tiene una carita inocente pero es culpable dinero y fama con omar montes el último tema que escuché de omar montes fue con el que hizo con un psycho y ese tema me gustó es un palo ya ustedes escucharon ahí o beyond the drums cuando ese que se encarga de los controles se jodió todo ya muchachos un palo primera cita ya la puse y quieren darme no me enamoro estoy en consolidarme me invitaron a salir y no sé si animarme ay ya no siento nada solamente el frío te fuiste sin avisar y dejaste un vacío yo en ninguna confío vivo en un desafío los amores momentáneos hay flow de amor también fuerte una real no consigo tú quieres estar con mi dinero conmigo quieres acostarte con mi fama o conmigo olvidarte y el baño yo ya no siento nada solamente el frío te fuiste sin avisar y dejaste un vacío de ninguna confío vivo en un desafío ay tuyo un momentáneo me tienen aborrecido una real no consigo tú quieres estar con mi dinero conmigo quieres acostarte dime dime decídete con mi dinero conmigo hey my tower no sé si fue my tower que decidió montar a omar montes pero con este ritmo le pega la voz de lo de verdad le pega no escuchaba el verso completo a lo mejor el verso sea una porquería no sé vamos a escucharlo bien pero la voz de él pega con ese ritmo loco literal como que la voz de loco fluye así en el ritmo loco hay literal yo no siento nada solamente el frío te fuiste sin avisar y dejaste un vacío yo en ninguna confío vivo en un desafío los amores momentáneos me tienen aborrecido una real no consigo tú quieres estar con mi dinero conmigo quieres acostarte con mi fama o conmigo olvidarte hierba con alcohol yo combino estoy dando el argelato y al ya daniel si no es contigo no quiero con nadie tengo ganas de hacerlo hasta que me desmayes para ver con quién está contra tu yo no sé por qué loco por eso la verdad loco canción que te dedique canción que es exitosa la mayoría de los artistas loco los temas que pegan así y más cuando son así de desamorico es así loco cuando pasan por algo triste que se yo loco hay que más duro le sale el tema literal bro hay que más duro le sale el tema loco literal bro hay que más duro le sale el tema que es loco pero pero no 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 vivo en un desafío los amores momentáneos me tienen aborrecido oh palo como dicen los bros del double time palo no de verdad loco estaba duro el tema dios esa combinación ahí no sabía que la necesitaba loco pero me gustó y más como les dije obvi loco cuando cuando es el productor del tema que cree el beat y todo loco ese tipo no falla loco jugando de tronzo una bestia loco el tema duro dinero y fama uff uff loco medio medio aquí medio aquí medio aquí en el mar la siguiente falta un poco ya falta un poco este maya en el mar en el mar y y y y y y y Dice Diego Skip Diego, pero déjame escuchar primero, loco, abusador ¿Cómo lo voy a Skip Si escucho un poco, por lo menos? Coño Diego, esta no es Skip, loco Por ahora, no digo que wow, palo Pero loco, como dice Chris Es chill Y de verdad que me gusta el flow que tiene, loco Tampoco digo Skip Skip, Skip fue la que yo dije ahorita Que la dejamos ver Creo que fue también o mejor así No me acuerdo cuál fue de las dos esas Que yo dije que es como que flow mil ojo, así Pero esta no, esta no es Skip Pero nada de nada Los roles, los patelos, los outs de mar están de mar Contigo ni pienso en lo material Vente conmigo de el miedo que nadie se va a enterar Yo navegaba el mundo en un barquito de papel Tarde en la noche y a mi mente se quiso meter Andaba sola y aburrida y yo la rescaté De la monotonía y la rutina la saqué Estaba cansada ya de la monotonía y todo Y el tipo la cambió, la puso a disfrutar Eeeh 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 Yo borracho y loco por Rochan Park Cuando la luna se refleja en el mar Solo me trae recuerdos de su cara y de su mirar Solo de ti yo me dejo dominar Verdad que si Eeeh Eeeh No es fácil equipear el tema de MyTower loco No es fácil Y para yo equipear una Que fue una que estaba por ahí arriba loco Es algo grande mani Pero esta no es Skip bro Tampoco así Se dice por el pueblo Que lo mejor está por llegar Miro a ver si es ella la que viene Pero nada de nada Los roles, los patas, los outs de mar Están de más Contigo ni pienso en lo material Vente conmigo Deja el miedo que nadie se va enterar Yo ni me pongo prenda Y mira como me observan Si llego pa' PR La pantera está en la selva Le pido a la friend Que tire la buena Pa' que vuelva Tú a mí me tienes en huelga Pero en verdad no le protesto No tengo ni voz ni voto Si digo que eres mi diosa Es que de ti yo soy devoto Me gusta tu flow de la Nike Con los verbotos Si estar contigo es un crimen Yo mismo la llave la voto Cuando la luna se refleja en el mar Solo me trae recuerdos De su cara y de su mirar Solo de ti yo me dejo dominar Se dice por el pueblo Que lo mejor está por llegar Miro a ver si es ella la que viene Pero nada de nada Los roles, los pates, los outs de mar Están de mar Contigo ni pienso en lo material Vente conmigo Deja el miedo Que nadie se va enterar Nah Le pido a la luna como mil veces Que te envío un montón de mensajes Y ya no me da Díselo, Yankee Díselo, Yankee Oye, espero que al menos Como tú dijiste Diego Oye, te pasaste Esto no es un skip Tampoco digo que Eddie Que el paro es más grande Que se yo Pero un tema sólido Un tema chill Loco, de verdad Como dijo Edward Un sólido 8 Estaba bien, loco El tema estaba heavy De verdad El flow que le metió también En el verso, loco En los versos Uf Uf Bueno La siguiente Yo espero Pila, pila De pila De punchline Muchísimo punchline Loco Este featuring aquí Maita hueico Escuyuela Vamos a darle Se llama Vamos a darle Esta vaina Baby Baby Ella Está dura Como tal Iban con un palo Y es amiga De los buenos Por el pan De los malos Se pega De la pared Como plomo De bala Halo Y esa teta La compró Pero ese culo Fue un regalo Wey Estudiante de universidad La conoces Por Santurce Y también Por la UBT De yo sé Que vas a hacer Baby Ey, yo Ja, 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 ja No, wey Espérate La conoces Por Santurce Y también Por la UBT De yo sé La conocen Por Santurce Y también Por la UBT La UBT Es una calle Aquí en Orlando Que La conoce Más así Es muy famosa Así Dica Oh, vete por la UBT Que se yo Porque por ahí Dique Dique Yo no No he pasado Por ahí Por eso Pero Dique Que hay Dique Muchas Muchas Hookers Y todo eso Ay, ojalá Que no me tumo En el stream ¿Sabes? Mujeres de la vida Alegre Je, 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 je ¿Cómo que pasa eso, loco? Siempre tiene chavo Pero no trabaja ¿Cuál es laстраzita? Aquí está chaviando Uuuuh 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 novio que tenía, de una vez se buceó ese cabrón estaba en el viaje de la subuzón, janguea lunes martes, miércoles, jueves viernes y sábado, también la que puede después de los domingos para el agua, los hombres le llueven está muy por encima, es imposible que le lleguen ya están enrolados, así que vamos a darle si tu amiga también se presta vamos a darle, un fantameo y los míos van a bajarle y el que se pone a bajarle está duro eh, ira, ira, ira se te olvidó que yo soy por aquí ¿verdad? que tú eres de la Oshie ¿por dónde es? por la Oshie ¿por qué? ¿por qué vamos a darle? si yo te pillo sola, baby vamos a darle, trajo esótico prende y vamos a darle dile a tu gasto que tiene que bajarle dice uno ahí, se nota que que hace cuatro años que se hizo este tema tiene ese flow de hace un par de años trajo, loco, sí, de verdad literal, loco pero está duro ese tema oye, oye es duro, 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 duro vamos a darle que le pareció con Cosculluela de verdad que loco tiraron sus punchlines tiraron sus barras yo pensaba que iba a hacerlo así como que estilo trap o reggaetón así de maleanteo pero de verdad que le metieron así le metieron loco y era como que más tú sabes para baby eso no tanto para baby pero sí de verdad está duro el tema loco está duro 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 de verdad siguiente diablita con John Chibi oh I'm hype I'm hype estoy hypeado por esto estoy hypeado estoy hypeado estoy hypeado esta nadie la controla en la chanel está molteando la pistola está soltera pero nunca anda sola es una diablo sin los cuernos ni la cola un bandido es lo que pide esa diablita ella en la cama conmigo eso es dinamita entra a la casa y ya los pact y se los quita no vuelve la cosa loquita el designer está aljeteando y los KDP despegando volando las prendas están brillando un bandido artista con un alto rango el del cerca de Durango te quiero para mi baby tú dime cuándo que las pacas te gastan ahí viene ahí viene ahí viene ¿qué? yo lo quiero ver brincando ella se hizo las tetas y las nalgas y ahora no le caben en la falda rosa la corta cuando está de espalda cuando estoy adentro no te salgas una diablita como tú me hacía falta rompe todas las discos millones por los discos yo la busco en la G1 con el AK y te quiero quitar el distro azotando ese culote como azoto el micro quinto 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 que hable como se supone prendemos los palos como prendemos los blones y la crisis y todas con las extensiones yo facturo como un narco en mis canciones me la chingo y me quedo con las ganas yo bebiendo whisky y ella suelta en el pama que me vean que se me falta la fama si no es palomino pues entonces la Bama un bandido es lo que pide esa diablita ella en la cama entra a la casa y a los panty se los quita me vuelvo loco o se los quita el designer tarjeteando ey yo ey le metió el fuego a John Chime y le metió abusador oye yo también pensé que iba a traer un trap trap pero de ellos dos porque John Chime es trap y eso pero es un reggaeton lo que están partiendo es un Abbott oooh oooh las prendas están brillando un bandido artista con un alto rango oye cristian dilo tú dilo tú dilo tú tú sabes ya que vamos a hacer tú sabes cómo hacer este tema no hay que hablar mucho loco palo palo tú sabes lo que vamos a hacer cristian tú sabes lo que vamos a hacer ya no hay que hablar mucho ya ponlo ahí ponlo ahí ya playlist cuyo la siguiente ya ese tema sale hace tiempo palo adivino con bad bunny lo agregó aquí pero claro ese para posicionar el álbum de una vez de que salga y eso eso muchos artistas lo hacen no lo veo mal y es un tema loco mira cuánto tiene los 238 mil millones de views imagínate yo lo pongo la posición ese algún top coño el último tema del álbum que coño se está acabando ya lo se acabó ya loco y este álbum está bacana lo que me gusta a mí pero hasta luego se llama este ok nos fuimos y ahí llegó y saludo para irme no me despido borró los mensajes a la que se lo escribo ya no le contestaré salir para la calle con otra para ver si la olvido hasta luego en la otra vida nos vamos de nuevo y me gusta que este es el último tema del álbum y entonces viene con un tema que dice que hasta luego claro hablando de una tipa pero como que hasta luego y borrar el pasado pero más pudo el orgullo y el ego así que hasta luego por qué me dio la mano al fuego se dice que si ella no ganó en pata no de al lugar de al juego baby hasta luego tengo que alejar no odies al jugador odia el juego barro ¡Oh! 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 No tenemos tiempo para perderlo en ti. ¡Oh, man! ¡Está duro! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oh! 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 personal.